hablar entonces del tema de emprendimiento, de cómo montar un negocio de vivero. Una consideración que quiero hacer antes de empezar. La primera, este es un emprendimiento netamente agrícola. Esto va enfocado para aquellas personas que quieren incursionar en el tema de agricultura, en este caso en el campo del viverismo, más exactamente en la producción de plantas ornamentales. Bueno, vamos a empezar entonces. La presentación tiene, digamos, dos líneas. Una que quiero presentar a ustedes como reflexión antes de iniciar el emprendimiento de un cultivo de vivero. Y la segunda parte ya voy a tratar temas técnicos en lo que tiene que ver con la parte administrativa, la parte comercial, la parte legal y la parte fiscal. Bueno, las reflexiones que voy a hacer primero pienso que no solamente aplican para lo que tiene que ver montar un negocio de cultivo de plantas, un negocio de vivero. Desde mi punto de vista y con base en mi experiencia trabajando como independiente, teniendo un negocio propio, pienso que estas consideraciones que voy a tratar en la primera parte, aplican para cualquier tipo de negocio. Empezamos. Entonces, ¿qué más a tratar? Entonces, antes de emprender. Bien, la reflexión que quiero hacer es la siguiente. Debemos preguntarnos antes nosotros, ¿conozco algo del negocio, en este caso del viverismo, en el cual quiero incursionar? ¿Conozco algo de él? ¿Lo entiendo? ¿Lo comprendo? ¿Sea algo acerca de su parte legal, acerca de este negocio? ¿Conozco lo que tiene que ver con la parte de regulación, con la parte, digamos, que lo va controlando? Esto en lo que tiene que ver con las medidas, las leyes, los estatutos, digamos, de una manera, pues, superficial, muy general, que lo rige un gobierno. ¿Conozco algo de su mercado? ¿Conozco algo de su mercadeo acerca de este negocio? Debo preguntarme también que si realmente me gusta. ¿A qué voy con este punto? Al decir si realmente me gusta, no es solamente que me gusten las plantas. Ya es otra cosa empezar a trabajar con ellas. Una cosa es tener yo plantas en mi casa, tenerlas bonitas, tener una cantidad que yo pueda controlar, en fin. Ya es otra cosa trabajar con las plantas en grandes extensiones, tener una cantidad importante de plantas que yo deba controlar, que yo deba cuidar, enfrentarme a plagas y enfermedades. Ya entrando en ese punto, realmente me gustaría. Siguiente reflexión. ¿Tengo el tiempo suficiente para iniciar un negocio como este? ¿Cuento con un espacio mínimo? Al menos tengo algún patio, algún terreno en donde puede empezar de una manera muy básica y muy sencilla. Sé de alguien o de quienes podrían en su momento, al estar ya, al estando en el negocio, que me pudieran proveer plantas, insumos, semillas. También debo preguntarme, ¿voy a trabajar solo o voy a trabajar en sociedad? Ya sea con mi pareja, con algún familiar, con alguna amistad, con algún conocido o voy a trabajar simplemente en este camino, voy a trabajar solo. ¿Tengo algún conocimiento técnico? Aquí también quiero hacer una precisión. No quiere decir que para iniciar un cultivo de estos yo deba tener algún conocimiento o alguna formación académica profesional. Pienso que no. Cualquier persona, así no tenga una formación académica o técnica o profesional en esta área, puede iniciar un negocio de cultivo de vivero. A lo que voy es que sí por lo menos ayuda mucho el tener una, al menos una formación mínima en lo que tiene que ver con este campo. ¿Cuánto tengo de capital para empezar? ¿Cuánto tengo de plata? Y que si realmente esa plata que tengo, ese, ese capital con el que voy a empezar, ¿realmente me ayudaría con lo que tengo? Perdón, ¿me ayudaría para empezar? También debo reflexionar en este punto. ¿Vale la pena tomar un crédito para empezar este emprendimiento? Otro punto que también considero que es fundamental antes de empezar este negocio y no solamente este negocio, cualquier negocio. ¿Puedo lograr apoyo económico, ya sea de algún inversionista? ¿Puedo lograr apoyo económico de lo que también se conoce hoy en día como ángeles inversores? ¿Cuento con un mínimo de insumos o de herramientas para iniciar mi negocio? También debemos reflexionarnos en lo que, en lo que tiene que ver de que si conocemos algo de la parte del mercado, ¿conozco algo de la competencia? También debo preguntarme si yo voy a empezar en este negocio, voy a empezar únicamente pensando en el día a día o desde ya es bueno que me vaya enfocando o ir pensando en cómo me puedo proyectar a mediano y largo plazo. Bien, digamos que esta era la primera parte que quería comentarles a ustedes acerca de estas reflexiones. Vuelvo a saludarlos acá. Alma Cruz, hola Alma, muy buenos días. Elsa Bermúdez, hola Andrés, bendecido día de resurrección. Un saludo desde Armenia. Gracias Elsa, muy amable, eres muy gentil. Gris de Dios, hola Gris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, hasta acá. Entonces, ya aquí está la primera parte y voy a empezar entonces con la parte técnica. Bueno, sí quería entonces hacerles estas reflexiones para que ustedes lo analicen. No solamente esta charla de emprendimiento era hablar llanamente de lo que tiene que ver con el montaje del vivero, sino pienso que estas reflexiones son importantes que en su momento cuando yo inicié, pues muchas de ellas no las tuve en cuenta. Permítame un momento. Gracias, por favor, confírmeme si se está escuchando y se está viendo de manera correcta. Para continuar. Bueno, Marli, gracias, muy gentiles. Bien, empezamos entonces. Ahora vamos con la parte técnica. Bien, ¿de qué voy a hablar? Entonces, aquí en la parte técnica, que es lo que más nos interesa, o por lo menos en lo que ustedes pues tienen mayor interés, lo que tiene que ver conceptos básicos en la parte técnica, conceptos básicos en la parte administrativa, conceptos básicos en la parte comercial y conceptos básicos en la parte legal. Bien, comienzo entonces con los conceptos básicos de la parte técnica. Esto es algo muy general. Cuando yo hago las asesorías de emprendimiento de manera personalizada, pues ya es un tema mucho más extenso, en el cual pues no solamente me tardo con una persona conversando bastante tiempo, sino cuando hay la posibilidad yo hago una visita técnica, en fin. Lo que hice acá es una manera muy resumida, lo más general que pude, pues para que esto no fuera tan extenso. Empiezo. ¿Qué es un vivero? Un vivero es un cultivo agrícola en el cual se cultivan cierto tipo de plantas hasta que esas plantas alcanzan un estado adecuado para su distribución y venta, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo de tener un vivero? ¿Yo para qué voy a tener un vivero? Es producir la cantidad de plantas o el objetivo es producir la cantidad de plantas necesarias en condiciones lo más óptimas posibles, logrando que este material vegetal, estas plantas, sean sanas, limpias y que cumplan con el objetivo de la plantación. ¿Cuál es el objetivo de la plantación? Que sea rentable, que haya rentabilidad, que genere ingresos. ¿Qué tipo de plantas se producen en un vivero? En un vivero se producen básicamente, esto es hablando netamente de temas comerciales, plantas ornamentales, plantas frutales, plantas forestales y plantas aromáticas con las hortalizas. También hay otros tipos de viveros que ya están enfocados hacia la parte de investigación científica y armado de colecciones, que ya serían, digamos, estos viveros en lo que tiene que ver con la parte netamente académica. No son viveros que estén trabajando la parte comercial. Aquí en este caso nosotros pues sería el primer grupo, el primer tipo de plantas en los cuales nosotros estaríamos interesados para comentar, para comenzar, perdón, serían las plantas ornamentales. Bien, ¿qué partes componen un cultivo de vivero? Componen básicamente un invernadero para germinación, un reservorio de agua, un invernadero de sombra, un terreno al aire libre que nos sirva para la instalación de las plantas y también como vitrina y un campamento o un nicho, un lugar en donde nosotros podamos trabajar lo que es la mezcla de sustratos y la parte de siembras y trasplantes. ¿Qué necesito para implementar mi vivero? Esto es lo que tiene que ver con los elementos naturales, pues básicamente cuatro, tener agua, tener luz, tener tierra y tener ventilación. Bien, ¿qué herramientas básicas necesito para iniciar mi negocio de vivero? Estas herramientas que voy a nombrar acá son netamente para la parte operativa. Entonces necesitaría palas, necesitaría asadones, rastrillos, escobillas, regaderas, mangueras, machetes, tijera de jardinería, mangueras de riego, una bomba de fumigación, una bomba de hidratación. Básicamente estos serán los componentes para iniciarlos. Como les digo, aquí estoy hablando netamente de lo que es algo, lo más básico para que ustedes lo puedan asimilar o lo puedan entender de una manera más sencilla y de una manera más general. ¿Qué actividades se realizan en un negocio de vivero? Prácticamente se realizan cuatro labores. Primera, labor de propagación, labores culturales que son los riegos, los de hierve, las podas, etcétera, o lo que se llaman labores, como dice acá el título, labores culturales. En tercer lugar, el MIPE, ¿qué es el MIPE? Es el manejo integral de plagas y enfermedades. Esto es fundamental para mantener en lo posible el cultivo sano. Las labores de montaje y mantenimiento de infraestructuras, que esto se hace de una manera continua porque cuando hay rotación de material, uno dentro de un cultivo de ir acomodando las plantas, moviéndolas para un lado y esto va dependiendo del flujo de ventas que se vaya teniendo, de que a veces el vivero se puede desordenar, de que uno debe cambiar algunas estructuras, cambiar algunas camas y esto implica constantemente hacer esta labor de montaje y mantenimiento. Bien, y por último, ¿cuáles son las fases de producción? Las fases de producción son propagación sexual y propagación asexual. La asexual, cuando utilizamos semillas. La asexual, cuando trabajamos básicamente por injertos, acodos, esquejes y división de bloque. Trasplante, que es el procedimiento que uno le practica a la planta para que haya aceleración y la planta tome velocidad en crecimiento y prácticamente pues ya que las plantas estén en un porte listas para la venta. Bien, hasta acá, estimados, es lo que quería comentarles acerca de lo que es la parte técnica. Este es un tema muy extenso. Pienso que el tema de la parte técnica, de lo que ya es propiamente el cultivo de vivero, con base en lo que yo he asesorado a otros clientes, es lo más extenso de tratar. No sé, bueno, pienso que más bien las preguntas, hagámoslas al final para no hacerlo tan extenso. Bien, paso enseguida a lo que tiene que ver con los conceptos administrativos. Bueno, ¿qué son los siguientes? Inventario de material vegetal. Esto es lo que tiene que ver con la parte administrativa. ¿Qué recomiendo yo cuando ustedes ya estén empezando a tener sus primeras plantas, sus primeras plantulitas, sus primeras semillas, en fin, utilizar un sistema muy sencillo que se llama PEPS. ¿Qué es el PEPS? Primeros en entrar, primeros en salir. ¿De qué se trata? Es manejar un cardes, yo creo que pues muchos de ustedes han escuchado esta palabra, en donde uno va teniendo un orden sencillo de cómo va manejando su material vegetal. En este caso, pues las plantas. Y es las primeras plantas que yo estoy generando, las primeras plantas que yo estoy sacando a vitrina, las primeras plantas que yo estoy vendiendo. Es llevar una contabilidad muy sencilla, muy básica, de cuántas plantas yo estoy produciendo, ya sea diario, semanal, mensual, cuáles ya están listas para estar en vitrina, cuáles están siendo despachadas. Es ir manejando este formato para que haya un orden y un control del material que estamos produciendo. Continúo con la parte administrativa. Pienso que es importante que realicen desde los inicios, también de manera muy básica, muy sencilla. No quiero decir que con estas cosas que yo aquí les estoy compartiendo a ustedes, se vaya a volver algo tedioso y en el que nos llenemos de papeles, de documentos, no. Todo lo podemos ir llevando en un computador. Tampoco tiene que ser un computador de no sé qué características, no. Puede ser un computador sencillo en donde nosotros llevemos en unas planillas de Excel lo más sencillo posible estas cosas, que son las planillas de registro. Debo llevar planillas, que es lo que yo sugiero, de las labores culturales en una planilla llevar cuando se hacen los riegos, cuando he hecho deshierves, cuando he hecho podas, ¿correcto? Una planilla en donde yo vaya también especificando cuando he abonado a mis plantas, cuando las he fertilizado. Una tercera planilla que tiene que ver con la parte del uso de agroquímicos en caso de que ella tenga que utilizarlos, de que sea inevitable. También una planilla que considero importante para si vamos a trabajar nosotros solos o vamos a trabajar con otra persona y esa persona va a hacer alguna aplicación de algún agroquímico, ir anotando que esta persona utilizó los elementos de protección personal, su careta, su casco, sus guantes, su protección para el uso de este tipo de implementos. Estas planillas considero de que son importantes si ustedes a mediano y largo plazo quieren enfocarse a que el ICA, que es el ente regulador en Colombia de la parte agrícola, les dé un certificado de sanidad o lograran también el registro del BPA, que son las buenas prácticas agrícolas, que estas prácticas, perdón, estas certificaciones no solamente son de calidad en la producción de planta, sino también son certificaciones de sanidad y de calidad. Y por último, lo que tiene que ver con los conceptos básicos administrativos, crear los manuales de procedimiento. ¿Qué son los manuales de procedimiento? Los manuales de procedimiento es que yo, con cada labor que haga, que haga en mi vivero, en mi cultivo, yo debo crear un manual muy sencillo para que cualquier otra persona que lo quiera consultar y que no sepa cómo hacer una labor en el vivero, consultando ese manual, sepa hacerlo. Coloco un ejemplo, que quiero hacer el riego de mis plantas de semilleros. Debo hacer en una hojita ese manual de procedimientos en donde yo describa cómo es el procedimiento. Ahí, por ejemplo, puedo colocar en dónde conectar la manguera, qué tanta presión debe tener la manguera, a qué distancia, a qué horas, la temperatura del agua, cuánto tiempo está regando. Básicamente, es eso lo que tiene que ver con un manual de procedimiento. Aquí, si voy a aplicar algún abono para alguna planta en específico, qué abono debo utilizar, cuánta cantidad, cada cuánto, cómo debe ser la aplicación. Estas cosas son los manuales de procedimientos que yo debo ir haciendo poco a poco, a medida en que yo avanzo con mi negocio, a medida en que yo lo voy conociendo, ir haciendo estos manuales de procedimiento que recomiendo que los tengan en borrador, porque estas cosas pueden ir modificándose, se pueden ir cambiando. Habrán algunos elementos, algunas anotaciones en específico que ustedes deben agregar, en otras quitar. No sé si me hago entender. Bien, hasta aquí lo que quería hablarles de lo que tiene que ver con la parte administrativa. Bien. Bien, continúo. Vamos a lo que tiene que ver con los conceptos comerciales. Bueno, que aquí son varios temas. Listo. ¿Qué recomiendo entonces acá? En los conceptos básicos comerciales, ¿qué recomiendo hacer? Recomiendo hacer mi plan de negocio. No se mande a empezar su plan de, su emprendimiento, su cultivo de viveros sin antes hacer un plan de negocio sencillo, básico. Es como uno mandarse al vacío sin tener como un paracaídas. No sé si me hago entender en esa analogía. ¿Qué recomiendo entonces? Hagan un estudio de mercado. ¿Qué es un estudio de mercado? El estudio de mercado es el que nos ayuda a establecer que bienes y servicios en un área geográfica específica, los consumidores estarían dispuestos a adquirir para satisfacer una necesidad. En este caso, ¿a qué voy? Hacer el estudio de mercadeo es salir al mercado y conocer este negocio de plantas ornamentales. Hacerme pasar como si yo fuera un cliente. Comprar, comparar precios, comparar calidades, conocer de especies. ¿Qué especies me llaman más la atención? En ese estudio de mercadeo también, mirar qué es lo que más está prefiriendo la gente. ¿A mí qué más se me, a mí qué más se me facilitaría producir para poder comercializar? El plan de mercadeo sugiero que ustedes mismos lo hagan. Hay empresas que ofrecen el servicio de hacerle a uno el plan de mercadeo. En realidad, pues no lo aconsejo y mucho menos uno empezando un negocio, pagar que le hagan a uno un plan de mercadeo o un estudio de mercadeo. En este caso, recomiendo que ustedes mismos lo hagan. ¿Y cómo es? Salir a la calle. Salir a la calle, investigar e ir a conocer negocios de viveros, boutiques de plantas, ir a cultivos, ir a donde están los grandes comercializadores, los grandes proveedores, conocer el mercado, mirar si realmente a mí me gustaría o en qué me puedo enfocar o en qué grupo de plantas me puedo ir especializando. Bien. El estudio de mercadeo, estimados, considero que es fundamental porque toda esta información que uno va recogiendo es vital para uno tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde yo me puedo enfocar? ¿Qué me está gustando? Conocer otros criterios. Es importante que cuando ustedes hagan el estudio de mercadeo no vayan solos. Aún así, si ustedes vayan a trabajar solos, no vayan a tener, no vayan a tener ningún socio, vayan con alguien porque es importante que con esa persona que los acompañe también de un criterio y pues dos, una, dos cabezas piensan más que una. Entonces, aún así, vayan a ser ustedes independientes, solos. Es importante que conozcan la idea, el criterio de otra persona y eso le ayuda a uno mucho a irse enfocando. También es importante que cuando hagan el estudio de mercadeo vayan empezando también a hacer un borrador de lo que es mi plan financiero, mi plan de producción, mi plan de comercialización y mi proyección de ventas. Bueno. Entonces, voy acá. Entonces, en el plan financiero es importante que tengan estos conceptos muy presentes y que los vayan analizando, que reflexionen en esto. ¿Cuánto dinero tengo para iniciar? ¿Me voy a endeudar para empezar? ¿Necesito realmente endeudarme? Y con base en eso ya debo empezar a mirar en la marcha, ¿cómo poder al inicio? Valga la redundancia, ir estableciendo mis costos fijos y mis costos variables. Algo importante que aquí les quiero precisar. Desde mi punto de vista, el dinero que tengan, comiencen con ese dinero a iniciar su negocio. Mi consejo es que no se endeuden. Eso es lo que yo realmente les sugiero. Les recomiendo con base en mi experiencia y con base también en la experiencia de otros colegas que están también en este negocio. No se endeuden. Trabajen con el dinero que tengan. Si se van a endeudar, deben tener muy claro lo que tiene que ver los costos fijos, los costos variables y que si realmente eso les va a cubrir una cuota ante un banco, ante una persona que les prestó el dinero, si les va a cubrir no solamente esa cuota para pagar, sino también los intereses que les están cobrando por haberles prestado a ustedes el dinero. Por lo tanto, comiencen con el dinero que tengan. Es mi consideración desde mi punto de vista. El plan de producción. ¿Qué es el plan de producción? Es básicamente hacer un plan operativo. ¿Correcto? De la cantidad de plantas que voy a producir. Es eso. Ese es el plan de producción. Y en donde yo tengo que hacer una programación, un seguimiento y una evaluación a ese plan de producción. ¿De cuántas plantas voy a iniciar? ¿Con cuántas plantas voy a iniciar mi producción? ¿Excusenme? ¿Cuántas estoy en capacidad de ir produciendo semanalmente, mensualmente? ¿Correcto? Y al hacer ese seguimiento y también esa evaluación del material que estoy produciendo en mi plan de producción, debo procurar en lo posible que todo lo que yo esté produciendo no se me pierda nada. No se me dañen ninguna plantulita. No se me estropeen. Cuidarlas. Básicamente ese es el plan de producción porque ese es mi plan de semillero. Bien. En el plan de comercialización, que básicamente es el plan de ventas. Entonces, debo definir mis objetivos. Debo definir el método de venta. ¿Cuál va a ser mi método de venta? Les sugiero también a ustedes crear una propia marca. ¿Correcto? Y trabajar en la publicidad, básicamente en lo que es en las redes sociales. Entonces, ¿a qué voy? Cuando creen el plan de ventas, cuando lo comiencen a diseñar, definan los objetivos. Más o menos, con base en lo que yo estoy produciendo, ¿qué tanto o la capacidad que yo tengo de ir vendiendo? ¿Qué quiere decir? Que si a medida que con las plantas que yo voy produciendo, ¿cuántas estoy despachando semanalmente? ¿Cuántas estoy despachando mensualmente? Y también es ir definiendo si realmente todo lo que yo estoy produciendo. En caso de que mis ventas al inicio sean buenas, estoy en la capacidad de producir. O puede pasar de que si las ventas al inicio son muy buenas y se me acaba el material rápido, pues obviamente mis ventas van a bajar. Ahí es donde yo debo ir tanteando qué tanta cantidad de plantas. Debo ir produciendo con base en las primeras ventas que yo estoy generando. De ahí que vuelvo entonces otra vez a lo fundamental que es el estudio de mercadeo. Recuerden que con el estudio de mercadeo ya sé por dónde me puedo ir enfocando y que es fundamental para yo tomar decisiones. Por dónde me puedo ir, por dónde creo que puede ser la mejor salida comercial para empezar. Bueno, definir el método de venta. Si voy a vender en vitrina, o sea, en el propio cultivo, si voy a tener algún otro punto de venta, ¿qué quiere decir? Que si en donde yo tengo el cultivo es únicamente un punto para producción de plantas y tengo otro punto para ir a hacer lo que es la comercialización. Desde mi punto de vista pienso que todo en un mismo lugar. Porque el tener un segundo punto en donde sea únicamente para ventas, eso me implica gastos, me implica costos adicionales. Pero pues cada uno va mirando dependiendo de cómo o con las instalaciones con las que cuente, ¿qué me queda mejor a mí? Recuerde que es importante pues tener un espacio mínimo, ya ahorita hablaremos de eso, pues para empezar con lo que tiene que ver con la producción de plantas. En el método de venta también es importante si yo voy a ser el vendedor o voy a contar con alguien que me va a ayudar con las ventas, ya sea un socio en el cual esa persona se podría enfocar en la parte comercial y yo me enfoco en la parte técnica o viceversa y también en lo que tiene que ver con las redes sociales. Cuando yo empecé hace 12 años escasamente existía Facebook y para la época Facebook no es lo que es hoy. Por lo tanto pienso que esa red social ayuda muchísimo si ustedes crean un contenido limpio, sencillo, un contenido que sea serio, decente para empezar a generar ventas o por lo menos para generar vistas y que las personas conozcan cuál es el trabajo que ustedes están haciendo, qué material están produciendo y los puedan contactar. En lo que es el crear una propia marca, eso lo recomiendo muchísimo. Creen su propio logo, creen su propio eslogan, vayan haciéndolo desde los inicios, no dejen para última hora cuando ya comiencen a crecer las ventas a que no tienen un logo o no tienen una razón social o no tienen un eslogan, váyanlo ideando, váyanlo pensando desde los inicios con eso cuando ya comience el negocio a tener mayor firmeza en la parte comercial ya ustedes tengan por lo menos una imagen para mostrar. Bien, la proyección de ventas es fundamental. Con base en cómo se vaya desarrollando el negocio, uno puede ir teniendo una proyección de ventas que esto es cambiante para que lo tengan presente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer una proyección de ventas semanal, mensual, trimestral. Pienso que en esos tres periodos de tiempo yo puedo ir haciendo una proyección de ventas, pero vuelvo a decir, esto puede ser cambiante porque va dependiendo del flujo de ventas de la época también puede variar, perdón, influir el clima. Por lo tanto, ahí yo debo estar pues dispuesto a que yo debo ir generando cambios en esta proyección de ventas. Y por último, en la parte de conceptos básicos comerciales. ¿Cuál es el objetivo de mi proyección de ventas? De la parte comercial. Mi objetivo o mi primer objetivo, por lo menos lo que yo les recomiendo a ustedes es llegar al punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es el nivel de ventas en donde los costos fijos y los costos variables se encuentran cubiertos. Por lo tanto, no tengo pérdidas, pero tampoco estoy generando ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventas que yo estoy recibiendo de mi negocio están cubriendo de manera total mis costos variables, mis costos fijos, que en este caso puede ser, por ejemplo, la compra de semillas, la compra de insumos, los servicios públicos, estoy cubriendo lo que es arriendo, en fin. Y todo me lo están cubriendo las ventas, ¿correcto? No quedo en deuda con nada, no tengo pérdidas, pero tampoco estoy generando utilidades. Pienso que ese es el objetivo o el primer objetivo que yo recomiendo, el cual ustedes deben buscar, en el cual ustedes deben enfocarse cuando están iniciando un negocio como este. Y no solamente un negocio como este, para cualquier negocio, pero en este caso, en lo que tiene que ver con plantas ornamentales, es lo que yo recomiendo. Bien. Bueno. Continuamos, entonces. En este momento hay 18 personas. Bien. Vamos aquí a la última parte, que es la parte de los conceptos legales. Bueno, por favor, conméntenme por ahora qué tal les ha parecido. Me gustaría escuchar opiniones. Mientras ya continúo aquí con la última parte para terminar con la presentación y finalmente vamos con preguntas e inquietudes que ustedes me quieran formular. Bueno, gris de Dios, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, bien, continúo, continúo, pues espero que esté siendo yo lo más claro, lo más sencillo, lo más explícito posible, pues para que ustedes puedan, pues, comprender de la, de una manera muy sencilla este tema tan importante. Bien. Bien, vamos entonces. La parte legal. La parte legal que trata. Lo que tiene que ver con la parte de documentos que yo necesito para iniciar mi negocio y lo que tiene que ver con la parte de impuestos. Aquí hago la siguiente claridad. Esta presentación la hago con base en la legislación de Colombia. Bueno, ahora toda la presentación que estoy haciendo de emprendimiento pienso que también puede aplicar en lo que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte comercial y con la parte técnica, pues para otros países de América Latina, para el caso de España. Algo conozco de la legislación de España en lo que tiene que ver con negocio propio, en este caso para ser autónomos. Pienso que también puede servir para las personas que me están viendo desde España la parte que tiene que ver con la parte comercial, la parte técnica, la parte administrativa, pero ya la parte legal es totalmente distinta. Pero entonces sí, por favor, tenganlo presente para las personas que están en Colombia que esto que voy aquí a compartir es con base en la legislación colombiana. Bien. Entonces, documentos básicos que yo debo generar o debo expedir para iniciar mi negocio. En este caso, hacer la inscripción del RUT ante la DIAN, que es el RUT, registro único tributario y también expedir mi matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio. ¿Qué necesito entonces? Para el documento RUT es básicamente inscribirme ante la DIAN y lo que debo presentar es mi cédula de ciudadanía junto con una fotocopia ampliada y consultar el código SIU. El código SIU es un código que tiene que ver con las actividades comerciales y ese código es el que va a ir impreso en la hoja de RUT que les entregan o que les entregarían a ustedes cuando hacen la inscripción del RUT ante la DIAN. En este caso, pues, es el código 0130 que es la propagación de plantas y actividades de viveros. Pero en sí que es el RUT. El RUT es un documento que me certifica ante la DIAN que yo tengo un negocio, ¿correcto? Que yo estoy trabajando de manera comercial, en este caso como independiente, y en el cual, pues, el RUT, digamos, ya nosotros entramos a la base, a la base de datos de la DIAN y ahí, digamos, que ya está formalizado de que nuestro negocio existe, ¿correcto? Y el segundo, expedir la, excúseme, ante el RUT, hasta el momento que yo sepa, es un documento totalmente gratuito, no tiene ningún costo, hasta donde yo tengo presente. Obviamente, pues, el RUT que yo tengo, pues, tiene más de 20 años, pero hasta el momento, actualmente, para expedir ese documento, no tiene ningún costo. Ahora, la matrícula mercantil. La matrícula mercantil es para personas naturales, en este caso, pues, nosotros, y debemos expedirla en la cámara, en la sede de la Cámara de Comercio del lugar en donde vayamos a desarrollar nuestra actividad comercial, ¿correcto? La matrícula mercantil lo que hace es que también nos da peso comercial de que nuestro negocio es un establecimiento de comercio que tiene una razón social y que no solamente tiene una razón social, tiene un NID. El NID es el número de identificación tributaria que nos lo genera cuando expedimos el RUT. Bueno, para que lo tengan presente, si ahorita tienen dudas acerca de este particular, me lo pueden consultar. Pero a lo que voy es que esos dos documentos, tanto el RUT como la Cámara de Comercio, están ligados entre sí y nos da peso y nos da soporte comercial y jurídico de que somos ya una empresa, así seamos personas naturales, de que ya somos un negocio formalizado. Bueno, bien, continuamos. Bien, pago de impuestos. Entonces acá voy a hablar de cinco impuestos, ¿correcto? ¿Qué es? El impuesto sobre la renta, que es la misma declaración de renta, el impuesto de industria y comercio, que es el mismo impuesto ICA, el IVA, el 4 por mil y la retención en la fuente. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Estos cinco impuestos son los que generalmente aplican para el comercio en general en Colombia. Ahora, para el caso de nosotros los viveristas, o en el caso para ustedes que deseen ya incursionar en un negocio de vivero, hay tres de estos impuestos de los cuales nosotros estamos exonerados. Al decir exonerados es que no estamos en la obligación de pagarnos. El primero, el impuesto de industria y comercio ICA, es impuesto hasta el momento, hasta la fecha, no estamos obligados a cancelarlo. ¿Por qué razón? Porque el negocio del viverismo hace parte del sector primario de la economía, que es el sector agrícola, y hasta el momento el negocio del viverismo no está obligado a pagarlo. Este negocio, perdón, este impuesto se paga es en los municipios, en cada municipio, ¿correcto? No solamente en las ciudades de Colombia, sino también en los municipios, en las alcaldías municipales. Quiere decir de que por ahora no estamos obligados a cancelarlo, hasta el momento. El IVA, afortunadamente, tampoco estamos obligados a pagar IVA hasta el momento. Es un impuesto alto, es un impuesto del 19%. Por lo tanto, hasta el momento, las plantas, no solamente las ornamentales, también las frutales, las forestales, no están obligadas a pagar el impuesto del IVA. Por lo tanto, pues es una ventaja para nosotros. Y el tercero, que es el 4 por mil, que es el impuesto, digamos, de transacciones bancarias, pues nosotros, pues fácilmente, con la cuenta bancaria que nosotros tengamos para manejar nuestro negocio, podemos acercarnos a nuestro banco, pedir que la marquen para que quede exonerada de ese cobro del 4 por mil, y ahí en esa cuenta podemos manejar todo lo que es nuestra parte financiera de nuestro negocio, tanto depósitos como retiros, transferencias, en fin, para que no nos cobre el banco ese 4 por mil. Bueno. Bien. Vamos a escribir estos impuestos cada uno. Bien. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es la declaración anual, que es la declaración de renta. Impuesto sobre la renta. Es un impuesto que grava las rentas obtenidas por personas naturales, en el que es en el caso de nosotros, negocios, empresas y otras entidades, en un año fiscal, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. El impuesto de industria y comercio, que este es en el que les comento que estamos exonerados, pero pienso que es importante que los conozcamos. El impuesto de industria y comercio, ICA, ¿qué quiere decir ICA? Impuesto de industria y comercio, avisos y complementarios. Eso es lo que quiere decir la palabra ICA. Es el impuesto que se genera por el ejercicio o relación directa de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un municipio determinado de Colombia. Bueno, el IVA es el impuesto al valor agregado, que es el 19%, pues que lo conocemos todos. El impuesto del 4 por 1.000 es el gravamen de los movimientos financieros y consiste en descontar 4 pesos por cada 1.000 pesos de una transacción por retiros en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros. Y la retención en la fuente. En este caso, para la retención en la fuente, hasta donde tengo presente, este se aplica que nosotros debemos pagarlo cuando hacemos ventas por encima de los 640.000 pesos y generalmente el porcentaje que nos cobran es del 8% con base en esa cifra. No sé si me hago entender. Nos cobran el 8% cuando superamos una venta de 640.000 pesos. Pero esta venta, digamos que este impuesto se aplica para nosotros, es cuando le hacemos una venta a una entidad pública, a una persona jurídica, a una empresa. ¿Correcto? Generalmente, pues esto que, de lo que conozco, pues generalmente que aplique entre personas naturales de lo que yo tengo presente y no. Se aplicaría para lo que es personas jurídicas, una empresa, un negocio formalizado. Bueno. Bien. Y por último, ya con esto aquí finalizo esta presentación. Algo importante, la contratación de personal. Si vamos a contratar a alguien, lo que yo recomiendo es contratarlo con todo lo dele. Es un esfuerzo grande que nosotros hacemos, pero pienso que es una forma de estar tranquilos y de poder trabajar de una manera armónica con la persona que vayamos a contratar. En este caso, pues es pagarle un salario mínimo legal vigente. El salario mínimo está en 1.160.000 pesos. Y en caso de que a esta persona se le pagara auxilio de transporte, que son 140.000 pesos, sería en total 1.300.000 pesos. Bien. Ya aquí he terminado la presentación. Entonces, bien. Permítanme en un momento, tomo un poquito de agua. Y, bueno, pues quiero saber qué preguntas, dudas, inquietudes, pues, me puedan formular. Y, pues, de lo que yo conozca, con mucho gusto, pues, les ayudaré. Bueno, en este momento llevamos 45 minutos. Bueno, saludo a algunas personas. Alma Cruz. Hola, Alma. Muy buenos días. Elsa Bermúdez. ¿Qué debo saber sobre químicos y fertilizantes? Bien. Damaris. Hola, Damaris. Un gusto que estés aquí de nuevo. Muchas gracias por esperar, Damaris. Moto MX. Buenos días, profesor. Estoy en Fusagasugá. He comprado muchas, muchas plantas en vivero y al tenerlas en mi casa se empiezan a dañar. Gracias por su consejo. Las cuido mucho, pero no se me dan. Damaris. Sigue sin costo la expedición del RUD ante la de Ambueno, Damaris. Gracias por tu aporte. Bien. Veo que algunas personas acá me estaban haciendo consultas en lo que tiene que ver con la parte de plantas. Hoy no vamos a tratar el tema de plantas. Estamos hablando sobre el tema de emprendimiento y de cómo montar un negocio. Ya les avisaré cuándo volveremos a hacer de nuevo un en vivo acerca de lo que tiene que ver con el cuidado de plantas ornamentales. Bueno, por ahora, pues, quiere enfocarme a este tema de lo que es el montar un negocio de vivero, hacer un emprendimiento. No sé hasta el momento si alguien me quiera formular alguna pregunta de todo lo que les expliqué. Recuerden que al inicio del chat les dejé el correo electrónico para aquellas personas que deseen que les comparta la presentación. Es una presentación en PowerPoint. Con mucho gusto, aquí vuelvo y les envío el correo electrónico. Con mucho gusto, escriben, colocan deseo, presentación, emprendimiento y yo se las envío. Está en formato PDF para aquellas personas que deseen conocerla más en detalle. Bueno, pues, en realidad, pues, sí me generó pesar de que no pude configurar aquí para que ustedes vieran la presentación que yo hice para ustedes. Bueno, Damaris, acá me está preguntando, ¿se puede pedir garantía por la compra de las plantas? Claro que sí, se puede pedir. Cuando ustedes compren una planta, pues, no solamente el hecho de conservar la factura ilegal. También ustedes preguntan, bueno, ¿qué garantía me dan con la planta? ¿Cuál es la obligación de nosotros los viveristas? Lo mínimo, es decir, los cuidados básicos para que puedan conservar la planta y, pues, también que no sea solamente una formalidad de que cualquier cosa, pues, se comuniquen con uno o no, sino que realmente esa formalidad sea efectiva de que cuando la persona tenga alguna inquietud con su planta y llamen al cultivo, se comuniquen o vayan de nuevo a hacer alguna consulta, pues, en el cultivo respondan, los ayuden, los orienten, claro que sí, y de ser el caso, se genere el cambio de la planta en un caso de que la persona, pues, obviamente, pues, esto hablando de un tiempo prudencial, por supuesto, no quiere decir que esto vaya a ser eterno, se le responda a la planta por la persona, se le cambie, se le devuelva o, dado el caso, si ya merita, pues, devolverle el dinero, pero claro que sí y muy válida la pregunta que hace Damaris. Y esto, pues, es importante que también lo tengan esta pregunta porque, pues, hace parte de cómo vamos nosotros manejando nuestro negocio de vivero. Laura Rodens, aquí en España en invierno es difícil producir muchas plantas por el frío y en mi caso solo sería posible producir de interior o de temporada. ¿Alguna recomendación para esas épocas? Bueno, Laura, pienso que esta pregunta que me estás formulando no tiene que ver mucho con el emprendimiento, pero si te quieres enfocar en la parte de negocio, pienso que si vas a empezar puedes ir enfocándote de lo que tú veas que tiene mayor salida comercial dependiendo de la época del año. En este caso acá lo que tú planteas podría ser, puedes trabajar con plantas de interior que pienso que estando allá en España es más manejable porque los fríos son intensos y son plantas, pues, ya que van a requerir unos cuidados muy específicos, ya requiere un trabajo, digamos, más juicioso. Pienso que con lo que tú piensas pensaría que está bien y ya en ese caso si tienes tú la capacidad en donde tú estás de tener un lugar para empezar la producción, puede ser. O si tú estás Laura comercializando, porque sé que en Europa el mercado lo manejan los holandeses y tú vas a trabajar con fines de comercialización, pienso que puede ser un buen inicio trabajar con las plantas de interior. Bueno, bien, no sé si alguien más me quiere consultar. Desafortunadamente, pues, no estamos todos los que estuvimos ahorita cuando hice el primer intento, que llegamos a estar 70 personas ahorita, significa apenas, apenas estamos 16. Desafortunadamente, pues, muchos se fueron porque obviamente tenían que hacer sus ocupaciones, ni más faltaba. Y, pues, nos quedamos poquitos. Bien, mientras alguien más desea formular alguna pregunta, algo que también les quiero agregar con la parte de emprendimiento. El negocio de vivero es un negocio que implica tiempo completo. Hubo alguna persona, en algún momento, cuando yo asistí a alguna capacitación con la Cámara de Comercio, una persona que lleva mucha experiencia en este negocio, más de 30 años, que todos los días son lunes. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con un negocio como este, nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro material un Viernes Santo, un primero de enero, un 25 de diciembre. Por lo tanto, sí deben tener presente que estamos trabajando con seres vivos, estamos trabajando con plantas que requieren un cuidado, un acompañamiento constante. Y siempre debemos tener en nuestra mentalidad que el material con que nosotros trabajamos no es inerte y que cuando tenemos algún descuido, el cultivo se puede afectar. Bien, veo que por el momento, pues nadie más está preguntando. Bueno, qué lástima que al principio no pude configurar esto y muchas personas que tenían de pronto formular preguntas o inquietudes, se tuvieron que ir. Bueno, les pregunto entonces a ustedes, ¿cómo les pareció la presentación? ¿Les pareció interesante o les pareció aburrida? Bueno, llevamos en este momento 53 minutos. Bueno, Gris, muchas gracias por tu respuesta. Me pareció muy interesante. Bueno, veo que no están formulando preguntas. Pensé que pronto me querían consultar algo de la parte legal, de la parte administrativa, de la parte técnica, de la parte fiscal. Bueno, creo que me voy. Katy, hola, Katy. Gracias, Katy, porque fuiste tú una de las primeras personas que llegó en el primer intento y bueno, regresaste, regresaste. Damaris, gracias, Damaris, por tus palabras. Bueno, lo hice con todo mi cariño y pues de la forma más sencilla para que ustedes lo pudieran comprender. Laura, ha estado muy bien. Muchas gracias por toda la información. Bueno, Laura, con mucho gusto. Katy, Katy, no sé si algo me quieres consultar. Katy fue una de las primeras personas, como Damaris, por ejemplo, que estuvieron cuando hice el primer intento. Bueno, Katy me está comentando acá que ya emprendió hace poco con un pequeño vivero. Bueno, Katy, coméntanos cómo te ha ido o si quieres preguntarme algo. Bueno, mientras Katy acá me responde, hay algo que también les quiero aclarar de manera importante. Hay una parte de la presentación en donde yo les comento que si cuento con un espacio mínimo o un espacio suficiente para iniciar el negocio de vivero, he asesorado a algunos clientes que tienen espacios reducidos, como decir, el patio de su casa o tienen un pequeño prado en su casa y hayan comenzado sus negocios de vivero. ¿A qué voy con esto? De que no quiere decir que para empezar el negocio de vivero tenga que tener un espacio gigante o por lo menos un espacio equivalente a una cancha de fútbol o media cancha de fútbol o a una hectárea o media hectárea, cosas así. No, pero pienso que sí por lo menos tener un espacio en donde yo pueda ir trabajando con la producción de mi material vegetal. No quiere decir ni tampoco es una regla que tengamos que contar con un negocio, perdón, con un espacio gigante para empezar el negocio. De los clientes que he trabajado, dos de ellos han empezado desde los patios de sus casas y pues ya ahorita las cosas han ido creciendo, van poco a poco, pero sí ellos han ido notando que a medida en que van generando más material vegetal y obviamente lo principal que están generando ventas han ido requiriendo mayor espacio y esto se va logrando desde manera paulatina en que a medida en que yo voy generando o voy o por lo menos voy tratando de mantener mis ventas, obviamente pues estoy requiriendo tener más espacio para la propagación de mi material o si no estoy propagando, si no estoy comercializando, ¿qué quiere decir? Que le compro a una tercera persona y yo revendo, también estoy necesitando espacio para ir almacenando material vegetal. Ya de poco a poco es donde vamos mirando con qué espacio vamos contando. Sergio, buenos días, señor Andrés. Sergio, muy buenos días, bienvenido. Bueno, bien, llevamos 56 minutos. No sé si alguien quiera consultarme o preguntarme algo. O no sé si ya, pues con todo lo que yo expuse, no sé si les haya quedado perdón las dudas aclaradas. Bueno, Katy, aquí me coloca. Bueno, es una experiencia muy bonita. No tengo muchos conocimientos, pero he aprendido mucho con sus videos. Así que me queda la parte legal con lo que tiene que ver con los permisos de ICA quisiera ya producir. Bueno, Katy, te felicito. Bueno, en realidad sí, el negocio del vivero es muy bonito. A pesar de que es por trabajar uno en un área a campo abierto, pues a veces soportar altas temperaturas, a veces soportar el frío, en fin. Sí, pero en realidad es una labor que yo considero que es especial porque el trabajar con las plantas es chévere. Las plantas responden cuando uno está pendiente de ellas, cuando uno las cuida, las va conociendo poco a poco. es una labor que independiente de que sea con esfuerzo, con dedicación, para mí no genera estrés porque el trabajar con ellas es chévere el estar tocándolas, manipulándolas, sacándolas adelante. Pues para mí eso es muy bonito, es muy especial. Bueno, aquí Moto me pregunta, profesor, ¿se puede montar un vivero en una finca donde hay mucha neblina? Pues yo pienso que sí, Moto, pero es importante tener presente que las plantas, si vas a trabajar en este caso con plantas que son, que requieren plena radiación solar, es importante que las plantas pues que tampoco vayan a permanecer en mucha penumbra porque primero, pues el desarrollo no va a ser igual y en segundo lugar, si son plantas que están generando flor, la producción de flor no va a ser la ideal porque no hay suficiente radiación solar. Janet Parra Bernal, hola Janet, un saludo cordial. Desde Bogotá, no me perdoné ningún video, son de gran información. Bueno, gracias Janet, muy gentil por tus palabras. Eduardo Márquez, buenos días, le escribo desde Argentina. Eduardo, muchas gracias, un gusto que me escriba desde Argentina. no empecé mi negocio de ventas de bonsai, pero puede indicarme cómo organizar la promoción y venta. Bueno, aquí lo que te puedo decir, Eduardo, es, en primer lugar, para iniciar la parte de publicidad, te recomiendo empezar utilizando las redes sociales. Eduardo, en este caso, pues puedes utilizar un Facebook, puedes utilizar un Instagram y si tienes la posibilidad de crear tu propio sitio web, lo hagas. En este caso, por lo menos para empezar, que es lo que es de manera gratuita con las redes sociales como Facebook e Instagram y el WhatsApp, por supuesto, es crear un contenido que sea bonito, agradable, sencillo, a veces entre más sencillo crea uno el contenido, es más efectivo y sobre todo, Eduardo, para que te lleguen ventas, utilizar un WhatsApp que sea de negocios, Eduardo, en donde la gente cuando tenga tu número de teléfono e ingresa tu WhatsApp, vea que eres un negocio, vea que eres una empresa, en donde puedas colocar y WhatsApp lo permite un catálogo, puedes tomar unas fotos bien bonitas de tus bonsais, puedes también colocar alguna literatura en donde tú escribas de una manera muy específica y sencilla en un lenguaje lo más sencillo posible cómo es tu bonsai, hablar de la especie, hablar de la edad, algunos conocimientos, perdón, algunos consejos básicos de cuidado, pensaría que por ahí puedes empezar Eduardo y también el voz a voz, promocionarte por medio de tus familiares, de tu pareja, de tus amistades, de tus amigos, para que las personas sepan de que estás trabajando ya con tu negocio propio, de que estás comercializando o estás produciendo bonsais y esa es una forma de poder generar mercadeo. Marli Sánchez, todo muy claro, profesor, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, no, Marli, con mucho gusto. Katy, ahora me dedico totalmente a eso, acá cuando hace mucho calor y cuando hace mucho frío es muy frío. de antemano, muchas gracias por sus aportes, estoy arreglando dos invernaderos. Bueno, Katy, pues espero Katy que pues esta presentación pues te haya servido, que sea útil para ti y si de pronto Katy quieres la presentación que yo realicé, pues que lamentablemente no pude ustedes compartirles la pantalla, si la deseas Katy y esto va de nuevo para todos, me escriben al correo y yo les envío esa presentación, está en formato PDF. Bueno, Damaris, que crea una marca y contenidos para que posicione la marca, por supuesto, claro que sí, muy efectivo aquí también lo que dice Damaris, el crear la marca para complementarlo de Eduardo, crear una marca que esto también lo estaba enfatizando en la presentación y es tener un logo, tener un eslogan, bueno, pienso que eso es fundamental y colocarlo en este caso que sirve muchísimo en el WhatsApp, en la presentación, en la imagen de perfil de WhatsApp y no solamente de WhatsApp, también de Facebook, también de Instagram, de Instagram, pienso que con esas tres redes sociales es importante empezar a hacer un posicionamiento de marca y vayan creando un logo, en este caso Eduardo, ya tú vas mirando un logo que tú veas que sea agradable a la vista, sencillo, ojalá creado por ti, lo vas puliendo poco a poco hasta que ya tengas un logo digamos listo, bonito, que cualquier persona que lo vea lo pueda entender, lo pueda ver, hay logos que de pronto hacen unos diseños muy complejos o unos diseños muy cargados y a veces cuando uno lo mira en el perfil de WhatsApp, en un teléfono, no lo distingue, no es claro, pienso con base en mi experiencia y también yo he asesorado por muchas personas que han trabajado con marketing, no solamente con el marketing tradicional sino con el marketing digital, el hacer un diseño sencillo a veces es más efectivo. María Claudia Orduz, hola María Claudia, bienvenida, es muy valioso su aporte y por eso valió la pena superar los inconvenientes tecnológicos, bueno, gracias, gracias, gracias María Claudia, pues en realidad no los pude superar, en realidad pues lo que me tocó hacer es hacer la presentación para que ustedes me vieran, pero en otra pantalla aquí en otra ventana pues irá haciendo lectura de la presentación, pero Claudia, si quieres también, si deseas puede enviarte la presentación al correo electrónico que les escribí a todos para que la conozcan en detalle, es una presentación en PowerPoint. Eduardo Márquez, le agradezco muchísimo sus indicaciones profesor y le sigo a través de su canal, un abrazo, bueno Eduardo, gracias y con mucho gusto, también un saludo especial desde Colombia. Bueno, estimados, me despido, llevamos una hora y tres minutos, son las 9.46 de la mañana, me despido, bueno, espero pues que esta presentación haya sido de su agrado, de nuevo pido miles cosas pues por los inconvenientes técnicos, tecnológicos presentados al inicio, pero pues no, no quería dejar así, entonces sí por lo menos dije, bueno, al menos pues que me vean y voy haciendo lectura de la presentación, el propósito era hacer la presentación y que ustedes conocieran estos conceptos, espero pues que esta presentación no solamente sea de su agrado, sino también de utilidad, que las personas que están en este momento con propósitos de hacer un emprendimiento de un negocio como este les pueda servir como base o no solamente como base, como referencia, lo que yo aquí prediqué no es la última palabra, ni más faltaba, son muchas las personas que han hecho negocio de emprendimiento, perdón, de vivero, emprendimientos de cultivo de vivero y que tienen también otros conceptos que pueden rimar con los míos, pueden estar de acuerdo conmigo, en otras cosas no, en fin, esto también va dependiendo de las condiciones en que ustedes vayan o tengan para iniciar su negocio, el lugar, el clima, la legislación, la parte administrativa, pienso pues que este es un documento que puede servirles como referencia y pues espero que así sea para ustedes, que sea práctico para ustedes, bueno, me despido, muchas gracias a todos, bueno, muchas gracias por la paciencia, por el tiempo, muchas gracias por esperar, nos vemos en una próxima oportunidad, les estaré indicando cuándo será el próximo en vivo, en donde el tema será el siguiente, cercas vivas y cetos en jardinería, ese será el próximo en vivo, que es un tema que no solamente está ligado con la parte de jardinería, sino que también está ligado con lo que es la separación de predios, de linderos, de una casa a otra, de una finca a otra, cómo hacer por medio de especies vegetales la diferenciación de un predio con el otro, es una consulta que me hacen seguido y pienso pues que este es un tema interesante para tratar, me despido ahora sí, muchos éxitos para todos, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.